Bueno, no es contestación, es simplemente informar que nosotros no estamos trabajando con el Acuarembuado Antiguo. Nosotros estamos trabajando en un convenio con la Biblioteca Nacional, por la cual la Biblioteca, con todas las direcciones de cultura del país, ha establecido un convenio en la forma de tratar de profesionalmente documentar todos los materiales que tiene la Biblioteca desde el siglo XIX en delante. Por lo tanto, si bien nosotros hace 10 años que estamos digitalizando fotografías, esta señora hizo una propuesta en su momento al Ejecutivo y fue contratada para que hiciera determinados trabajos. Pero el trabajo de ella fue un trabajo amateur que tuvo algunos inconvenientes porque cuando se lo mostramos a la Biblioteca Nacional, las fotografías no estaban recortadas, las fotografías tenían problemas de iluminación, las fotografías estaban en otro formato, no se utilizó escáner sino que cámaras fotográficas. Y lógicamente la Biblioteca Nacional requiere un profesionalismo y nos incentivó a que adquiriéramos un escáner. Fue un escáner que salió aproximadamente unos mil dólares, que adquirió la Intendencia, por eso tuvo que ponerse funcionarios que trabajaran con el escáner. Y se estableció un convenio por el cual la Biblioteca Nacional cede las publicaciones, las tenemos que ir a buscar a Montevideo y se van buscando cada dos, tres, cuatro meses, se hace el trabajo y ese trabajo se sube a la nube con todos los formatos que exige la Biblioteca Nacional. Es decir, tienen que ser las fotos escaneadas, tienen que ser recortadas, tienen que ser editadas, pasa todo para la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional hace el control, después va a digitalización de la Biblioteca Nacional, hace un nuevo control y recién se eleva a la nube. Cosa que con el material que tenía esta señora no era posible, además era limitado. Nosotros vamos a hacer el trabajo de todas las publicaciones que tiene la Biblioteca Nacional. Eso es lo que nosotros estamos realizando, no es el Tacuarembó Antiguo, porque acá no empleamos fotografías, sino que estamos mediante un convenio con la Biblioteca Nacional por el cual se están trabajando todas las direcciones de cultura del país. O sea que es muy diferente a lo que ella realizó y por lo tanto es un trabajo que va a llevar, podemos decir, de dos a tres años como mínimo. Es un trabajo profesional y por lo tanto requiere una dedicación exclusiva y no amateur. Fíjate vos que si será amateur, que nosotros tuvimos que aportar dos teras, es decir, mil gigas, para que ella pudiera entregarnos el material y nos devolvió solamente uno porque estragó el otro. O sea que todo esto ahora se hace, se recupera y se va trabajando después en el respaldo del material en forma independiente. Bien, Carlos, entonces no se está invirtiendo nuevo dinero para hacer el mismo trabajo. Pero esto simplemente es un convenio con la Biblioteca Nacional. El dinero que se está invirtiendo es el sueldo de los funcionarios, que es lo que ganan los funcionarios. Hagan ese trabajo, hagan otro. O sea que no se está gastando ningún dinero extra a la función que realiza la Dirección General de Educación y Cultura en esta materia. Bien, y anteriormente a Jenny Del Pino, que fue contratada en su momento, ¿le recriminaron por no entregar el material en condiciones, por la calidad del mismo? Lo que pasa es que en ese momento nosotros estábamos recibiendo un trabajo que era el primer trabajo que se había recibido. Tuvo ella la oportunidad de ofrecernos un trabajo y el Ejecutivo se lo contrató, es decir, recibió una cantidad de dinero por el trabajo realizado y ese trabajo está allí en el archivo. Pero este otro va a ser un trabajo mucho más profesional y va a estar además en exhibición en todas las redes de la Biblioteca Nacional, que eso es muy importante. Va a estar en las redes de la Casa de la Cultura de la Intendencia y en la Biblioteca Nacional, algo que le da suma jerarquía.